Buenas tardes, nos encontramos a lunes 26 de diciembre, ya veis en Esteban. Como todos sabéis, los mercados hoy están cerrados, pero bueno, voy a aprovechar para hacer un comentario sobre Codere. Sabéis que hace unos días hice dos vídeos en los que comentaba que podíamos estar cerca de un rebote. Y bueno, finalmente bajó un poco más de lo que comenté y por ello, pues bueno, creo que estoy en la obligación de hacer otro vídeo y explicar lo que ha sucedido y lo que creo que podría suceder. Para ello, pues tenemos aquí el gráfico diario en el que podemos observar, como he comentado en diversas ocasiones, como Codere venía de una tendencia bajista en la que estaba por debajo de la media móvil de 144 sesiones, que había tocado en diversas ocasiones, no podía con ella, tampoco podía aquí con la de 55 sesiones, y se mantenía por debajo de las 21 sesiones. Hizo un mínimo 0,34 el día 8 de julio, rebotó un poco, volvió a caer, hizo doble suelo 0,34 el 12 de agosto, y a partir de aquí, pues la cotización ha ido despertando del letargo, ha ido subiendo. Aquí vemos como la media móvil de 21 sesiones superó la de 55, esto era un signo de que la cotización podía rebotar con fuerza. Entonces, aquí había marcado un máximo de 0,55, retrocedió haciendo una pauta plana, con más acumulación, llegó otra vez a acercarse al nivel de 0,55, pero se apoyó antes en esta línea de tendencia que marqué, y finalmente superó la resistencia de 0,55 al mismo tiempo que superaba la media móvil de 144 sesiones. Entonces, podemos observar como aquí, el día 8 de noviembre, o el 9, se produjo una cruz de oro, que es la señal más alcista que tenemos en bolsa, en la que igual la media móvil de 21 sesiones superaba la de 144, ¿vale? Esto era otro signo más de que la cotización iba a subir, pero bueno, la buena cruz de oro, la buena de verdad, es aquí, el 24 de noviembre, cuando la media móvil media, la de 55, superó la de 144. Aquí ya se confirmaba que la tendencia bajista ha finalizado y que se está iniciando un nuevo periodo de tendencia alcista que puede durar bastantes meses o años. Pero bueno, como decíamos, aquí la cotización continuó subiendo, superó el máximo de 0,63, que era una resistencia importante, ¿vale? Pues aquí vemos que había tocado esta zona y no, bueno, era un soporte importante, que aquí ahora era resistencia, y aquí ya inició una subida vertical, ¿vale? Que la llevó a 1,10, 1,10 euros. A partir de aquí empezó a retroceder y, bueno, si nos fijamos, si tomamos un Fibonacci desde el mínimo de 0,34 hasta el máximo de 1,10, nos sale que en 0,81 teníamos el 38,2% de Fibonacci, que es el nivel en el que yo comenté en el vídeo anterior que se podía rebotar, pero finalmente no fue así, ¿vale? Se perdió, y entonces, ¿qué pasa? O sea que, bueno, esto es algo que puede suceder, no quiere decir que la tendencia alcista se haya perdido, simplemente que una vez se pierde el 38,2% de Fibonacci, pues se va al siguiente Fibonacci, que en este caso es el 50, que pasa por el nivel de 0,72. Sabemos que el viernes se hizo un mínimo en 0,73, entonces, bueno, puede que ya sirva como retroceso y empiece a rebotar, o puede ser que mañana lunes aún se llegue a bajar a tocar el 0,72 y desde aquí rebote. Yo creo que en estos niveles ya podría ser que rebotase la acción, ¿vale? Si rebotase en estos niveles, pues bueno, aquí vemos que tengo una línea de tendencia marcada, y pues bueno, podríamos ir a buscar de nuevo los máximos de 1,10 en varias sesiones, pero también vemos como la media móvil de 21 sesiones se ha perforado, pero la buena, que es la más importante en este caso, la de 55, ahora mismo la tenemos en 0,67. Yo considero que el 0,72, 0,71 es un nivel importante, pero tampoco podría ser que aún la bajen más, ¿vale? Que quieran saltar más estos o meter más miedo, y aún no pasaría nada si se perdiera este nivel, porque aún podríamos llegar al 61,8 de Fibonacci, que pasaría por 0,63, por aquí, ¿vale? Entonces yo lo tengo muy claro, que si llegara a estos niveles, cargaría con todo lo que pueda, acumularía más, pero bueno, creo que no voy a tener esa suerte. Yo realmente dudo que se pierda el nivel de 0,61, perdón, el nivel de 0,72, o 71, y entonces que a partir de aquí, pues la cotización, como comentaba, pues no pasaría nada si bajáramos a 0,63. No creo que tengamos esa suerte, pero bueno, es una posibilidad que, en caso que sucediera, mientras que no se pierda este nivel de 0,63, la tendencia va a seguir intacta al alza. Yo dudo que se pierda, pero podría ser, ¿eh? Es importante reseñar que el 0,75, en el que hemos cerrado el viernes, es en el nivel en el cual se ha tomado como referencia de cara a la reorganización, ¿vale? La reorganización que se ha llevado a cabo en Codere, en el que se pasó unas acciones en bloque a la nueva Codere, ¿vale? Con nueva sed en Luxemburgo, pues aquí se tomó como referencia ese precio, ¿vale? Para mí es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué va a suceder los próximos días? Yo no lo sé. No sé si vamos a tener una operación extraña, por decirlo de alguna manera. Podría ser que hubiera spin-off, fusión, opa... Bueno, podrían suceder muchas cosas, pero bueno, son hipótesis. Pero, lo que sí que está claro, que si no sucede nada raro, lo normal sería que en los próximos días el precio rebote y vaya a buscar de nuevo el 1,10. Esto ya de cara al año nuevo. En caso de que se supere este nivel de 1,10, pues bueno, ya podríamos tener en el horizonte niveles como 1,15, 1,38, incluso 1,50, 1,75, y bueno, etc. Pero en el momento vamos a fijarnos en el corto plazo y vamos a tener en cuenta que no pasa nada. A pesar de que el precio ha corregido mucho, pues bueno, sigue dentro de una tendencia alcista, es una corrección necesaria y sana para el valor, que lo está haciendo muy bien, está subiendo de forma ordenada. Y bueno, y lo más probable es que a partir de ahora, pues vuelva a iniciar una nueva onda al alza. Y bueno, este es mi comentario por hoy y veremos a ver qué sucede mañana. Como digo, resumiendo, no sería descartable que aún toque el 0,72, que sería el 50 de Fibonacci, y desde aquí rebote. Buenas tardes y buena suerte. Gracias. Gracias. Gracias.